¿Qué es la reflexión que deberíamos hacer? Si nosotros nos muriésemos mañana, todos, nos morimos mañana, ¿sabéis qué harían pasado mañana todas esas personas que se han permitido opinar de nuestra vida, que se han permitido darnos consejos, que se han permitido juzgarnos? ¿Sabéis qué harían pasado mañana? Seguir con su vida tan tranquilos. Por lo tanto, le digo siempre a todo el mundo, si yo me voy a morir mañana y no estás dispuesto a enterrarte conmigo, no te atrevas a opinar sobre mi vida. ¡Hola, don Pepito! ¡Hola, don José!